¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de mitad de semana. Estoy muy contenta porque hemos llegado a los 10k en TikTok en la página de Terrasumo Chisme. ¡Gracias! Y gracias a toda la gente que siempre me etiqueta en los chismecitos para estar al día. ¿Qué sería de mí sin ustedes, bebés? Vamos a empezar porque hoy día sí voy a opinar de todo. Hay tantas cosas de qué hablar. Empezando por la troleada en Spanish que le dieron a la Charly. Ok, quiero que vean. Pedimos un Don Kim de Charly. A la Charly. Pero quiero que vean todo el hielo. ¡Qué estafa! O sea, me estafaron. Me estafaron. Pobre la Charly, pensó que estaban halagando su bebida. Pero qué suerte conocerla. Por otra parte, pues Olivia Rodrigo estuvo en la Casa Blanca. Toda ella una celebridad apoyando el tema de las vacunas, ya que tiene bastante influencia en los jóvenes. Conoció al presidente de los United States, amigos. Como ustedes ya saben, fueron los MTV Meow. ¡Meow! Ahora sí voy a opinar, hermanos. Empezando por el look que en muchos de ellos estuvo extravagante. Y me imagino porque en los premios de MTV siempre uno va llamando la atención y jalando el ojo a todos lados. Los looks que me parecieron normales fueron los de Tini y de Ana Paula. Como ellas son super tops, así. No creo que vean a los MTV Meow como un gran evento, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo siento eso. Siento que llegaron para cumplir porque tenían que estar ahí. Pero no que les emocionaba la vida estar ahí. Obvio que se ven guapas. Pero los demás como que le pusieron empeño en todos sus outfits. Y por aquí, algunos de los ganadores. Dominio K-Pop, BTS. Creadora del año, Kimberly Loaiza. Lip Sync Master, J Pantoja. Bomba Viral, yo vi RBD. Y dije, ¿en qué año estamos? Ah, no, el reencuentro RBD. Y Kano Miao, que es el premio máximo. Skeneos. Ay, ganó el streamer del año. Mi papi Auro Play. I love you. Creador Global, Los Hermanos Martínez. Bichota del Año, JJ. Team del Año, Privé. Y Coreocraft, I Am Fair. Lo logramos, ganamos el premio Bichota del Año. Muchísimas gracias. Neta, los amo con todo mi corazón. Acabamos de ganar. Economiao, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, MTV. Gracias, Cacheres. Son lo máximo. Yo, muchísimas gracias. Gracias a todos los fans. A todos aquellos que votaron. Estoy muy emocionada. Gracias a todos ustedes por estar votando. No lo podemos creer. Estamos en shock. Muchas gracias a todo el fandom. Los amo demasiado. Acá vienen los chismes. Empezando por el team Privé Manos. Ganaron y Emilio los felicitó. Especialmente a Ralph. Así, literal. Puso su nombre. Luego viene Iván. Felicita a Privé y hace como una bromita ahí. Pero con el autoclick, yo también. Como que yo también puedo ganar. Obvio, sabía que le iba a llegar hate. Ahí le llegó su hate. Porque habían dicho que Jan estaba haciendo trampa. Y que por eso ganaron. Y ya que mencionaron a Ralph. Ralph agradeció. Y se vio con Darian que decían que estaban peleadísimos. Y se vieron correctos. No se vieron ni peleados. Solo agradeciendo el premio. Pero la gente no ha quedado contenta con los resultados. Como en toda premiación. El Edwin se metió ya. Porque dicen. What? Con el favorito nueva escuela. Y hasta el ruso se ríe. Sí, sí. Lo mismo digo. Porque el favorito fue Mau López. Y el Edwin mismo dice. No, pero es que había más gente compitiendo. Como Amaranta. Como Ingratax. Mariana. Pero bueno. En fin. Lo que sí no veíamos venir. Es que nuestro amigo Samuel saliera a hablar. Robadísimo. Ay no. Literal. Twitter fandoms. Quedamos como payasos. Porque acá había una tablita. Donde decían que Libardo estaba en esa categoría. Con 4 millones. Kuno con 1. Samuel con 1. Rod con 1. Y pues la que ganó fue Ayanfer. Y no estaba ni siquiera en la tablita. Entonces después. Leyendo los comentarios. Dicen que esta tablita es de Twitter. Pero lo que valía. Eran las votaciones de la página. Pero miren. El que supuestamente estaba primero. Y que debía ganar. Que era Libardo. Le mandó un mensaje súper extenso. A Ayanfer. Como que siga vibrando alto. Y que no se preocupe por los demás. Y hablando en serio. Si ganaba Libardo. Era justo como coreo crack. Todos amamos a Libardo. Pero tampoco representa el baile en sí. En sus TikToks. Entonces queda la conclusión. Que es nada más. Por las votaciones de los fandoms. Para mí sí estaba entre la Fer. O el Rod Contreras. Porque Samuel. Ha dejado TikTok muchísimas veces. No ha sido muy constante. Ha estado en otras cosas. Y Rod y Fer. Sí. Seguían. Seguían con el baile. Siempre. Pero ya saben queridos TikTokers. Cuando se dan otra vez votaciones. Solamente muevan a sus fandoms. Y ustedes ganarán. Fue polémica. Nada más están los premios. Pasamos a la sección. Al Chile. Sí. Acá hay otra polémica. Nuevamente. Cuando estuvieron comentando Karol y Rod acerca de Ian Fer y toda la problemática. Pues se les ocurrió decir niña. Referirse a Ian Fer como niña. Entonces le preguntan a Ian Fer. ¿Qué te parece que Karol te haya dicho niña? ¿Qué opinas de que Karol te llamaron niña y no por tu nombre? Porque a mí siempre como que me trata despectivamente como de niña. Como si tener 17 estuviera mal A mí me gusta mucho mi edad Me gusta mucho tener 17 Y pues Nadie nació siendo mayor de edad Entonces como que a veces Ya empezando de ahí El problema lo hicieron los fans Ella ni enterada Empezando por ahí Y no solamente fue Karol Porque Rod también estaba ahí Y no se acuerdan que dijo Hasta a mí me sobran las niñas Y ahí no se molesta con el Rod Solamente se molesta con Karol Bueno, como la Karol sabe que le cayó Respondió Nadie le tiró Solita se puso un saco Que no iba en absoluto para ella Lo bueno es que justo ayer Hablaste sobre solucionar problemas en privado Me tiré yo de lo más bien Que le había defendido Del hate que le llegaba Ellas dos no se pasaban desde antes Ya, lo firmo Es excusa nada más Es excusa Y Karol volvió a tuitear Conmigo no chiqui Decir niña a alguien ya es ofensa Porque hasta a mis mejores amigas Les he llamado así No, no es ofensa Porque cuando lo dijo Rod No pasó nada Ah, y para que entiendan El conmigo no chiqui Es una frase que tenemos En nuestro grupo Ya, a partir de ahí Estaban tirando ya Entre las dos Solo faltaba así Un empujoncito Para que salgan Sus verdaderos sentimientos De ambas Y díganme ustedes Este like es verdadero Donde están tirando a Rod Y prácticamente le dicen Que no le gustan Las niñas Y Iamfer pone like Se prendió Se prendió Donde sí Iamfer Le agradece bastante A Libardo Porque él Le deseó lo mejor Con su premio Meow ¿Qué opinas del flip de Libardo? Ay, estuvo muy cuchi Bueno, casi todos como que Como que dijeron Que lo merecía O sea, lo único Que me molestó Fue lo de Samuel Pero pues Ni al caso No sabía Que me había felicitado Pero Pero bueno Por otra parte Pues a JJ Le estaban preguntando Acerca del lío De Rodrigo Con Augusto Y ella opinó Y he estado viendo Que mucha gente Le tira hate a Rod Por su polémica De ayer La gente Yo conozco a Rod Ustedes saben Que Rod es mi bestie Rod se me hace La persona más humilde Y más amable Tipo Él se toma el tiempo Él no se le subió Como a otras personas Él es súper O sea, está Con los pies a la tierra Y es quien es Y no va a cambiar ¿En serio creen Que alguien va a cambiar Por una fiesta? Es la cosa más ridícula Y absurda Que he escuchado en mi vida Al igual que Augusto Augusto también es mi amigo Y también lo quiero mucho Y tampoco es para que le toquen De que El error de esto De su situación Todo el mundo la caga Los dos La cagaron en este caso Los dos Hicieron un error De hacerlo público En vez de hablar De entre ellos Y también sabe Que le dicen mantequilla A Carol Y prácticamente La defiende Y sí Sí sé que a Carol Le dicen mantequilla Tipo por Por resbalosa Ay cuántos años Tienen por Dios Ocho No manches ya Estamos en 2021 Y que estén tirando Jetas y una niña Que no hace nada O no que yo sepa Que hace algo malo Si mató a alguien Hizo algo malo Les ofreció drogas Luego sí Porque esa es la gente mala No les cabía Nada más porque Se junta con Rod Por Dios O sea Qué estupidez En serio Donde nos aprendimos Todo fue cuando salió Una foto de JJ Con Kuno ¿Cómo? Pero estos se acaban De tirar hace menos De una semana El Kuno no había escrito Con el manager Según hay este tweet Que ella se sentía Incómoda Y que no quería Que subieran la foto Pero parece que La cuenta es falsa Aunque que habrá pasado ¿No? Si no se llevaban bien Hace una semana Como Jimena Es una fuente directa De Augusto y I am Fer Le preguntaron Por la relación Les voy a decir Y les voy a explicar Claramente Cuando Fer y Augusto Empezaron a ver Qué pedo Yo los apoyé Yo dije como de No pues Este Bien por ustedes Les deseo lo mejor Lo que sea Güey Se pelean un día Se arreglan el otro día Se pelean un día Se arreglan el otro día Que si esto Que si aquello Güey Al Chile Yo le dije Cuando Fernando Me quería decirle que Ay es que Esto pasó Yo le decía Ni me cuentes Güey No quiero saber Porque ahorita vas a decir Que estás enojada con él Y luego mañana Vas a decirme Que ya lo quieres otra vez Y luego otra vez Y luego otra vez Entonces yo nunca me metí En su pinche relación Si alguien me quería hablar De su relación De los dos De que si Fernanda Me quería decir algo Le decía Ni me cuentes Güey No quiero saber Porque va a ser lo mismo Y Augusto pues Nunca me contó nada De eso De que apenas Me dijo cosas de Fernanda Entonces Pues nunca me metí En su relación Ustedes son los que piensan Que yo soy así Tipo no Augusto sigue siendo mi amigo Igual que Fer Igual que Roth Tipo por qué me meten a mí Güey Es una pinche mamada O sea Mi nombre nunca Fue llamado O sea Nada más ustedes Me pusieron Esa pinche cosa No deberías contar Los temas de ellos Pues para qué me meten Güey Ustedes son los que Están diciendo Que yo fui la que Arruiné su relación Y que yo soy la tóxica Y que si no fuera por mí Que no sé qué Yo de que güey Si supieran de que A mí me vale una hectárea De verga Y por eso les decía Entonces vale verga O sea Tipo dejen de meterme Donde no me llaman Sí Ella también había comentado Yo le decía a Fer Que ni me hablara De su relación con Augusto Porque se peleaban Y regresaban todo el tiempo Aparte de que yo siempre dije Que Fer y Roth Solo eran amigos Porque eso eran Y eso son Las cosas entre Augusto y Fer Van bien Parece que regresaron Él comentándole bebé Él colocando corazón Allá en Fer Ya cuando se vean Regresan De hecho Que alguien había dicho Que Que Augusto Como que era Interesado en seguidores Y quiero decirles Que eres la persona Menos Interesada Que van a conocer En la vida Estuvo en la misma Avant Premier Con Charlie D'Amelio Con Olivia Rodrigo Con todos estos famosos Va a estar Bastardes Interesado O sea Llenar la boca Hablando de él Muchas cosas Pero yo sé claramente Cómo es él Porque yo lo quiero mucho Porque él me ha demostrado Que es una persona Muy 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 Como de Muy real Aunque pase lo que pase O sea Él Él no se merece hate Ni nada Porque es muy buena persona Ya me puse sentimental Y a mí me parece Que con I am fair Es con quien Augusto se ha mostrado Muchísimo más Que con otras personas Ya en el video pasado Le dijo que la amaba Acuérdense Ya que más Quiere escuchar Van a estar juntos Por lo menos Un buen tiempo Pasamos a la sección Que la voy a extrañar Bueno Yo sé Que no les gusta Rod Carol Pero parece Que se queda en la familia Y yo se los advertí Le dicen a Rod No te cansas de Carol Y él nunca Que nunca se va a cansar Ahora ya juegan Con ese tema De la mantequilla Se ven muy cómodos Juntos Pegaditos Comparten con sus amigos Besitos y todos Pero acá viene Lo más importante Ahora el Rod Le pone en los comentarios Te quiero No en uno Ya vi dos No sé si hay un tercero Pero Esto va a seguir Les dije o no les dije No se peleen con la Carol Saben Cuando más Atacan a alguien La otra persona Tiene ese sentimiento De protegerlo Acuérdense Bueno Esto no es una sección Pero Hubo un súper problema Entre Brianda Y Alex Nuevamente Primero empezó Porque Alex Prácticamente se quería Vengar de Naim Porque Naim Habló de Alex Cuando lo estaban cancelando Entonces le dice Te pago con la misma moneda Me insultaste Y me difamaste Como si yo fuera Una basura Por el simple hecho De querer hacer Una colaboración Bueno Después de agredir Después de agredirla Como dejó Su celular Así de roto Trató de decir algo Pero No pudo Estaba muy nerviosa Y nuevamente Le dijo Hipócrita Por hablar de un tema Donde Él también Tiene cola Que le dicen Ahí tienes la fama Que te daría Si salía a hablar Del tema Lo único Que te importa Tú también Eres un agresor Estoy cansada De tantas redes sociales Hipócritas Sus amigos Le dieron apoyo Sofía Elian Kuno Diciéndole Que siempre van a estar Para ella Y todas las vibras Porque salió A hablar Es donde Alex Por fin Ya era tiempo Sale a hablar Del tema Y dice Su versión De los hechos Nosotros Brianda y yo Íbamos de exnovios Ya no éramos novios Y antes de llegar A la casa Tuvimos una discusión Tuvimos una discusión fuerte Yo me enojé Por una cosa Tuvimos una discusión Llegamos Ya llegamos enojados A la casa Y como les digo Vemos como exnovios Les voy a hablar Específicamente De lo que pasó En ese momento Ok Llegamos a la casa Enojados Empezamos todo bien Con las demás personas Todo cool No pasaba nada Y en un momento De la tarde Yo tomé demasiado O sea Tomé demasiado alcohol Y se los digo aquí Públicamente Tomé demasiado alcohol Demasiado alcohol Y en un momento De la noche De esa misma noche De la primera noche Recuerdo perfectamente Lo que pasó Recuerdo perfectamente Lo que pasó Yo en un ataque De celos En un ataque De enojo Fui corriendo Hacia Brianda La tomé de la cara Y lo estoy diciendo aquí La tomé de la cara La insulté Y la solté La tomé de la cara La insulté Y la solté Salí corriendo Aquí les digo No le pegué No le solté un puñetazo Como ya dicen No le pegué La tomé de la cara Y la solté La insulté Y la solté Salí corriendo Yo me bajé De las escaleras Yo me resbalaba Iba con las personas Que estaban ahí A decirles que me ayudaron Porque estaba muy mal Que me quería ir Que no podía aguantar Lo que estaba pasando En ese momento Porque aparte En ese momento De mi vida Yo traía problemas psicológicos Graves De verdad se los digo Graves Que yo no entendía Graves son graves Todo se juntó Pasó ese momento Yo dije ¿Qué acabo de hacer? No puedo creer Intenté hablar con ella Le escribía De oye por favor ven No sé qué acabo de hacer Obviamente no hubo respuesta Ella cuenta Que esa noche Yo la tomé La insulté Le pegué Tuve un problema Con otro chico Que se enojó conmigo Y que me corrieron No señores A mí nadie me corrió Desperté Y ella estaba al lado de mí Al lado de mí Y Estuvimos juntos Estuvimos juntos Yo realmente no entendí O sea pueden creer Lo que yo estaba viviendo Pero psicológicos Todo esto que había pasado El primer día Ella me decía Que yo le había pegado Yo no podía creer Que yo le había pegado Me hizo creer Que yo le pegué Cuando no le pegué Y ese día Estuvimos juntos En la mañana Estuvimos juntos Y lo primero que me dijo Al terminar fue No puedo creer Que le hayas tirado La onda A tal niña Eso fue lo que me dijo No me dijo nada más No me dijo nada más De lo demás Y los acepto Ella mostró un teléfono Roto en su En sus historias Se lo rompí yo En un ataque de celos Y porque tomaba mucho Se lo rompí yo Cometí más errores En la relación Por supuesto En la relación Seguí adelante Cada vez que intentaba Tuitear algo Que me había gustado Cada vez que ella Se sentía amenazada Con una indirecta Con un tuit Venía a atacarme Venía a atacarme Directamente Y me amenazaba Si tú sigues Voy a hablar de ti Si tú sigues Voy a decir esto Si tú sigues Voy a decir que me pegaste No me saques el tapón Y yo me sentía muy mal Así de que No es que No puedo creerlo Pero es que yo No sé Pero Brianda Perdóname Le rogué Te rogué Brianda Te rogué Muchísimo tiempo Te pedí Te supliqué Intenté arreglar las cosas contigo Te intenté ver Que yo había cambiado Porque discúlpenme La persona que fue La que cometió Sus errores hace un año Es una persona Completamente distinta A la persona que soy yo En estos momentos Al final Él aclara también En una historia No niego ni negaré Jamás lo que hice Fueron errores Que cometí en su momento Y que se Estuvieron muy mal Ay, ay A eso de no soy perfecto Y todo el mundo Tiene errores Y a eso de todo el mundo Ahora sí Ya tenemos las dos versiones Del hecho Cosa que antes Alex jamás se animaba A hablar Según Alex En estos momentos Ya no es el mismo Alex De esa vez Eso se ve con hechos No solamente con palabras Y por otra parte Brianda Que de verdad Le sigue afectando Este tema Yo te diría Que lo sueltes Por salud mental Para que tú estés Más tranquila Pero cada uno Tiene su forma De sanar Pasamos a la sección Cuno papicuno Al cuno papicuno Va a salir en Netflix Está muy emocionado Le dicen Vas a salir en Elite Y la gente Se puso loca ¿Cómo se les ocurre Que lo van a poner en Elite? Que no sé qué Y ahí el hate Ya saben El hate que pedía En sus videos anteriores Le llegó en este No, no va a ser Elite Al parecer Al parecer la serie Se llama Ritmo más salvaje O es lo que me da a entender El cuno Y por ahí Su protagonista Es Gracie Pero no podemos Dejar esta sección Sin que cuno Se meta en alguna polémica Pues esta Actriz Mexicana Comentó acerca De la chiquibumbum Y todo el problema Y lo comparó Con cuno Cuando él vendía Seguidores Y se peleó Con la gente Que decía Que vendía seguidores Entonces al final Ella concluye Que para qué Pelearse con los fans Si van a salir perdiendo Porque les va a agarrar Odio Es lo que yo entiendo De sus palabras Y el cuno Se molestó horrible Aplaudo la manera De siempre usar Mi nombre Para vistas Y like Entonces la seño Dijo ¿Cómo? ¿Qué fue el mal Que yo hice? Y volvió a hacer Un video Con el comentario Del cuno Y ahí también Respondió El día que te conozca Y te vea Te voy avisando Ni te me acerques Entonces la seña dijo Ay este cuno ya Se pasó de creído Y alzado Pero literal A ver amigo cuno ¿Por qué no eres sincero? Si nadie hablara de ti No estuvieras ahí Donde estás Acá es una ayuda Entre todos La gente Que no hace polémica Le cuesta muchísimo más Salir en alguna portada Ahora que ya estás Consiguiendo lo que quieres Y dices Ay no ¿Por qué hablan de mí? Ay por favor El niño asada El día de hoy Pasamos a la sección Priven Quédate aquí Para ver a Priven Ay el naín Ya salió En los medios españoles Y en muchos medios Escritos también Un famoso tiktoker Que tiene 26 millones De seguidores Ha sido denunciado Por el ministerio de igualdad Ante la fiscalía El motivo Una entrevista En la que este chico Alardea de mentir A sus conquistas A las que dice Sed estéril Para poder mantener Relaciones sexuales Después me sale Que tal vez Todo lo que dijo Era para llamar La atención Del gobierno Y lo hizo a propósito Escúchenlo ustedes ¿Y si yo he hecho Todo esto Para que tengáis Mi atención Y decido tú Una vez Que nos ayudéis La comunidad No puede No tener apoyo En el Somos un medio Muy grande Y necesitamos Asesoramiento Necesitamos que Se estudie esto Necesitamos que esto Que de una vez Os deis cuenta Que esta es la comunicación Del mañana No la ten No mijo No lo hiciste Porque eres bastante No puedo decirlo Pero ustedes me entienden Y ahora si prepárate Porque si ya dicen Que te van a denunciar Lo que si no estoy clara Es que si con lo que dijo Nada más Puede proceder O necesitan Que las personas Involucradas En este caso Sus parejas Vayan a declarar Lamentablemente Para ti Y parece que no te vas a salvar Y les cuento Que si no lo han visto Dallas Le hizo un video Se fue Y se explayó Con todo Prácticamente lo mató Lo que si no entiendo Nada Nadita Es porque Le está llegando El hate a Mar Que tiene que ver Mar con el asunto De Naim Ni siquiera salió Ni a defenderlo No ha dicho nada Y ahora ya está En México Ya está separada O sea Separada Por la distancia Nada más Porque parece Que si no No llegaron a terminar Se le viene la noche A Naim Por otra parte Ya esto está Confirmadísimo Porque Ralph Se salió de los privé Se acabó amigos Yo sinceramente Digo que después de eso Ya se acabó privé No sé que pensarán ustedes Pero yo si lo pienso así Libardo fue el encargado De comunicarnos De que Ralph No va más Que se salió Hace mes y medio Y como ya Le empezaron a hacer Bastantes preguntas Después de esta publicación Salió a hablar Otro tema importante Es Lo que yo Publiqué hoy En Twitter O sea Que todos Empezaron Como a decir Libardo Como así Blablabla Como así Como así Y fue el comunicado Que para las personas Que no saben Pues les voy a comentar Resulta que yo Hoy Por convicción propia Quise pues Contarles algo Que estaba pasando Que en este caso Había sido pues La decisión de Ralph Aparte Ya Como les digo No ser parte De la fraternidad Privé Me entienden No de una forma Pues interna Sino como que Algo muy natural De que él seguiría Por aparte En sus cosas Haciendo sus proyectos Eso sí Pero pues que si había Cualquier cosa Que podría apoyar Digamos a la fraternidad Pues bien Pero ya él no iba a ser Como parte De los proyectos De privé Como tal Y esto fue como Digamos lo que Empezó a desatar Un montón De reacciones Pero que al mismo tiempo Eran reacciones Ya un poco Más positivas Porque resulta Que todos estaban Confundidos Pensando Que nosotros De pronto Habíamos querido Sacar a Ralph O cosas así O que lo estábamos Excluyendo No Nadie Nadie excluyó Absolutamente A nadie Aparte Digamos Si vamos a hablarte De lo que fueron Los premios En Timia O sea Que cagada Que simplemente Hubiera estado Nominado En la misma categoría Contaria Entonces Eso a todo El fandom Simplemente Se le hizo Como Ah ¿Qué hacemos? Igual Se apoyó En su momento Así Solo que Normal No compartíamos Los hashtags Y así Porque pues Normal Son premios Son votaciones Cada uno Tiene su público También Entonces No tiene nada De malo Si utilizamos Los hashtags En fin Esto ni siquiera Es el tema Principal La vaina Es pues Como que Todas las reacciones Que ustedes Estaban empezando A A generar Con respecto A eso Las malas actitudes Y en fin O sea Yo no quisiera Como extenderme Mucho con respecto A esto En esta transmisión La verdad Es que Me gustaría Que esperemos El video Oficial Que vamos a hacer Hablando de esto Como para que Ustedes Tengan Como que Todas las dudas Resueltas Y en fin Me entienden Igual Miren Da igual Si está o no Está en Privé El man es talentoso Él seguirá Haciendo Contenido Para ustedes Y ustedes Lo seguirán Conociendo Como Ralph Y ya Normal O sea No hay que Generar Como discordios O cosas así Me entienden Normal ¿Quién es el líder De Privé? Miren Privé no tiene Ningún líder Miren Y que les quede Claro eso Privé Simplemente Nació Con la unión De amigos Que querían hacer Contenido Y De alguna otra Forma Como siempre Les hemos dicho O sea Que normal O sea De alguna otra Forma Nunca Hemos dicho Mentiras Con respecto A eso Digamos que Ralph Como yo les dije Anteriormente No está confirmado De que Ralph Se haya peleado Con Darian Y que no se hablen O que se haya molestado Con otras personas Del Team Privé Pero lo que si veía Yo en él Es que quería Hacer los proyectos Con ese ánimo Que empezaron todos Y parecía Que muchos de ellos Ya no sentían La misma atracción Por hacer los proyectos A mi parecer Pero si Ralph Nos está viendo Pues no lo puede aclarar Yo soy todo oídos Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Muchísimas gracias A la gente que me sigue En Instagram En TikTok Y también En mi otro canal Que pueden ir a ver Gracias a la gente Que comenta He puesto comentarios De un poquito más arriba Para que no digan Yo comento Y no salgo Porque si Youtube es la muerte Youtube es malo No avisa ahí mismo Avisa horas después Si entiendo Gracias también Por estar presente Ya saben Pueden ir a ver El chisme Por donde quieran Se queda una vuelta Pero no me dejen Chao chicos